hola amigos como están nuevamente les saluda suani y les doy la bienvenida a que linda suculenta el día de hoy voy a estar utilizando este molde para hornear este lo había comprado en la tienda de 99 centavos ya hace un año lo sacan cada vez que es que se acerca el día del amor y la amistad pero pues la verdad es que no me gustó porque se le pega las cosas y pues ya no lo voy a utilizar de hecho tengo uno más grande y decidí hacerle unos hoyitos para poner todas mis propagaciones hoy estamos a 13 de enero entonces dentro de un mes quiero darles las actualizaciones de estas esquejitos que voy a poner aquí entonces son los que voy a estar utilizando y se me ocurrió que se veía bonito una vez que estén realizados a lo mejor hasta se puede colgar en la pared no sé o también se le podrían hacer los hoyos más gruesos y encajar los los esquejes del sobre los hoyitos y ponerle tierra con algo acá para que se pudiera colgar estaría precioso pero yo en esta ocasión voy a estar utilizando lo así también voy a estar sacando esquejitos del arreglo que hice para navidad ya que guardé el pinito y quité las decoraciones porque ya pasó navidad entonces voy a estar también utilizando algunos esquejes de ahí pero pues esto lo que vamos a estar haciendo voy a sacar todos esos esquejitos con cuidado todos estos ya los los corte el día de ayer y como son esquejitos delgaditos pues se secan rápido y esto lo estoy haciendo porque toda esta semana va a estar a 80 y 85 creo que va a ser la más la temperatura más alta semana entonces por eso lo estoy haciendo le hice los hoyitos con un clavo y un martillo y es así como se ve aquí tengo un poquito de tierra de diatomeas que voy a estar utilizando ahorita van a ver como voy a estar utilizando el sustrato que siempre uso el que lo que compra en un tipo y pues podría estar poniendo sustrato aquí amigos disculpen que no haya subido vídeo antes estaba ocupada de hecho bueno estaba teniendo un buen día y uno de mis niños está en exámenes y pues estado cerca de ayudan no ayudándonos pero vigilando que esté haciendo el examen y que lo haga como tiene que hacerlo y pues estoy como fastidiada como como enfadada ya de estar ahí pues a veces piensa que soy una mamá mala una mala mamá porque no sé pero a veces si me fastidi estar ahí pero pues sé que pues tengo que estar ahí para ayudarlo pero pues ya quería yo salir aquí al jardín más que madre a eso que a veces tengo planes como para salir y hacer cosas en mi jardín y de repente hay que hacer algo con los niños o hay que ir a algún lado hacer un mandado y o situaciones familiares ustedes saben la vida diaria pero aquí estoy nuevamente y es así como voy a poner el sustrato y estoy compactando lo más que puedo este sustrato tiene muchos palitos así que si hay parte citas con palitos grandes pues sáquen celos si les estorban les molestan pero bueno así es como está esto y pues voy a empezar por los esquejitos más grandes que tenga pero antes de eso hoy creo que voy a poner esto que ya había enraizado en el del arreglo que hice para para navidad bueno no sé será lo mejor voy a poner en algún otro lado luego cambio de opinión pero disculpen ustedes voy a poner los que tienen como raíz primero que quiero ya utilizar y no tengo un orden en específico simplemente los voy a ir poniendo y me ayudó de este palito para meter las raíces les digo estos ya tienen raíz y estoy trabajando con esquejitos ya que es más fácil por ejemplo este tiene el tallo muy largo entonces lo voy a acomodar de una forma de que que quede ahí sin para que no le tenga que cortar el tallo esta es una muy buena idea si quieres enraizar esquejitos hacer una manualidad así yo lo considero una manualidad vayan empujando la tierra para que no queden unos más abajo que arriba y pues si necesitan más tierra pues vayan colocando más a sus datos es muy sencillito amigos pero pues es algo que se me ocurrió hacer con este molde que tenía yo en casa que no estoy utilizando y pues si lo quieres comprar y hacerlo cuesta un dólar el moldecito con la otra pondré todas las que puse en el arreglo que hicimos para navidad enraizaron todos y me pongo este por por aquí les digo que estoy empezando con los que ya tienen raíz para meter la raíz dentro de la del sustrato hasta el fondo y ya los demás será más fácil ponerlos pero pues si necesito agarrar luego de ahí también lo haré les digo que no tengo un orden entonces simplemente para que se haga la forma de corazoncito este creo que no lo voy a poner después bueno pues voy a continuar con estos como estos les digo que los corte el día de ayer ya están cicatrizados pero pues lo que voy a hacer es que voy a agarrar la puntita el tallito y lo voy a meter en la tierra de diatomeas para que esto me ayuda a mí para que sequen más rápido los tallos así que si no habían estado secos ya con esto se secan más rápido esa ha sido mi experiencia entonces vamos a ponerlo por acá y todos los voy a estar pasando por la tierra de diatomeas esto ya que está así con los petalitos estos más largos lo voy a poner aquí para que le dé forma al corazón supongo bueno al menos esa es mi idea y ya por aquí voy a poner los que son más grandecitos no tengo un orden pero pues si tratar de esparcir los colores este tiene el tallo largo entonces lo vamos a poner por acá estoy acomodándolo y les digo paso esto por acá y así voy a continuar quiero que quede tupidito esa es la idea que quede llenito yo sé que cuando crecen pues se van a deformar porque pues cada plantita tiene su forma de crecer pero por el momento esto es lo que yo quiero hacer creo que tenía otro calancho aquí está que me cuentan amigos como ha ido su año estos primeros días del año vamos a poner este por aquí se me olvida utilizar este palito ay ojalá que me alcancen los esquejitos ay este no lo pasé por la tierra pero les digo como los corté ayer ya está haciendo un poco de calor se secan y como se pueden dar cuenta ahora estoy trabajando del centro para afuera ojalá que me des pica bueno pero amigos pero ustedes usen lo que tengan a su gusto solo vayan insertando los tallitos dentro del sustrato lo mejor que puedan más que nada lo quiero para que enraíse aquí y para que sea una linda decoración para el día del amor y la amistad que amigos debería ser todos todos los días del año este creo lo voy a poner aquí no hay ayuno donde lo pondré bueno vamos a poner acá donde lo tenía y aprovecho para darle gracias a Dios por todas las amistades que he hecho aquí en YouTube por mis amigas tengo muchas no quiero mencionarlas porque no se me vaya a olvidar una y se me vayan a ofender pero pues yo le doy gracias a Dios por todas las amistades que he hecho en este medio vamos a poner este porque aquí no hay verde que les está pareciendo esta idea a mi me está encantando como está el clima por donde viven aquí les digo que va a ser calor va a estar 80 y algo 85 creo que es la más alta esta semana toda esta semana va a estar caliente entonces por eso me atreví a cortar estos esquejitos porque sé que pues va a estar calientito y creo que hay lluvia la próxima semana pero pues voy a guardar este arreglito en bajo techo para que no se me se me moje durante la lluvia ok como ustedes pudieran ver tenía un montón de orificios así que dudo que que no drene bien pero por precaución por ejemplo estos que no están completos los pétalos como pueden ver estos los voy a estar utilizando para rellenar en espacios donde donde haga falta como este aquí lo voy a meter no sé si me puedan ver bien todo lo que estoy haciendo amigos en sus estados si están en Estados Unidos ya regresaron a la escuela aquí en California todavía no este lo voy a cortar bueno porque se ve que el tallo está un poco seco entonces lo corté lo paso aquí en la tierra de diatomeas y lo voy a poner por acá amigos alguno de ustedes usa también la tierra de diatomeas para enraizar o lo han usado a mi se me ocurrió porque esta tierra de diatomeas esto sirve para hacerse mascarillas en la cara con un poquito de agua ustedes se la ponen y se exfolian la cara y esto se seca como un yeso entonces como que absorbe el agua y se me ocurrió pues estaría muy bien para ayudar a los tallos a a que no se pudran a que se sequen mas rápido ay amigos creo que no me van a dar mis mis esquejitos donde pondré este vamos a poner por acá ay me esta encantando como esta quedando la verdad es que ni me he metido a youtube a ver videos de mis compañeros no he tenido tiempo me había yo propuesto de que vea este año voy a tener mas organizarme mas para tener mas tiempo pero no tampoco quiero estresarme porque no puedo hacer las cosas entonces si hay tiempo y se da pues que bueno y si no a veces por mas que yo intente hacer tiempo hay cosas que tengo que hacer y no ya ya no me quedan tres esquejitos vamos a ponerlos por acá quiero que quede tupidito pero pues también quiero darles espacio para que crezca este donde lo vamos a poner lo pondré si a ver miren este lo metimos cuando hice la regla de navidad y ya enraizó les digo que no quiero sacar todavía esquejes del desagüe entonces a ver como lo hacemos aquí porque quieres quejitos pequeños no quiero grandes listo listo a ver amigos no se donde voy a sacar esquejitos o que puedo poner a ver que puedo sacar también de aquí bueno acá hay uno acá hay otro esto está grande pero lo vamos a poner por acá a ver si pues sí para que llene los espacios creo que ahí va quedando sí quiero que quede llenito vamos a ponerlo por acá permítanme tantito voy a ver que más puedo agarrar cuáles otros puedo agarrar encontré unos aquí a ver nomás para que me deje para que quede llenito siempre hago un tiradero cuando estoy trasplantando por más que digo que no voy a estar más cuidadosa y para no hacer un tiradero siempre hago un tiradero creo que es parte ya de la jardinería ¿no? ven como este es un corte recién hecho lo voy a pasar aquí sobre lo voy a pasar en la tierra de atomeas ya veremos en un mes si funcionan ¿no? aquí hay una un pedacito de vaya mira creo que se me olvidaron los números de las plantitas de tanto que ni es todo aquí les dejo el nombre de todas formas también hay muchos pedacitos que están dañados porque se acuerdan de lo de granizo que cayó aquí me las daño pero ya se van a mejorar ¿dónde meteré esta? esta tiene raíz vamos a ver si la meto por acá y este la meto aquí este también tiene ¿dónde puedo poner este? este voy a ponerle por acá estos que corté de donde corté espero que salgan dos que salgan más esquejitos más bebés usualmente eso es lo que pasa por eso yo corto y corto porque pues sé que siguen dando pero pues si a ti no te gusta hacer eso usa solo los esquejitos que tengas vamos a meter más de este por acá son algunas hojitas que puse para para que enraizaran pero pues no queremos que pierda la forma acá están estos tres que no sé dónde ponerlos yo creo que los voy a poner aquí pero voy a poner más tierra y ahora con esto me va a ayudar para hacerles espacio a las raíces y soplamos acá como que me faltan dos pero no sé ya ni qué poner voy a poner estos que están como maltrataditos a ver si crecen aquí bien para llenar espacio y así es como quedó eso voy a poner unos esquejitos de este cómo se llama hay amigos ya no no sé pero este pega rápido entonces imagínense que llene los espacios vacíos que están por acá qué bonito se va a ver y cuando está en el sol agarra un color más como rosita en las orillas por eso me atrevo a cortarlo porque sé que este pega y le hace bien a la plantita que yo la corte porque de donde le corto le salen más esquejes hay mi silla ya no la había abierto en muchos días aquí nomás la tenía o a lo mejor son los tamales que me comí para qué nos vamos a hacer tontos este ya tiene raíz entonces vamos a ver meterlo por acá me va a ayudar de el palito para meterlo quiero que se vea bonito que para el día del 14 de febrero se vea bonito aunque recuerden que todos los días tienen que ser días del amor y la amistad es más negocio que nada por lo menos a mí me gusta más cuando mi esposo llega con flores un día cualquiera a que llegue con flores ese día claro que pues se reciben verdad y se siente bonito pero yo prefiero las muestras de amor todo el año donde ponemos este acá estoy tratando de buscarle más creo que ya le corté suficiente aquí ahora déjenme ver que nos podemos poner cómo se ve qué les parece yo creo que pues ahí le dejamos que la verdad es que ya ni tengo que más ponerle déjenme corto unos pedacitos más de este sed miren cómo me ha crecido que se los muestro vean esta hermosura y ven cómo cuela así que es súper fácil de reproducir por eso estoy poniendo esquejitos solo solo para llenar los espacios amigos y también pues para que se reproduzca nuestra plantita y es así como quedó mi corazoncito bueno amigos es así como quedó mi corazoncito espero haya sido a su agrado y les haré la actualización en un mes para que ustedes puedan ver cómo quedó este arreglito como les dije no lo voy a regar en por lo menos dos semanas la tierra estaba completamente seca así que no hay humedad en el sustrato así que voy a tener temperaturas calientitas esta semana entonces debo enraizar con facilidad y cuando llueva o haga mucho frío lo voy a resguardar pero es así como se ve disculpen si no les di los nombres pero pues son de bastantes plantitas espero que este video haya sido de su agrado nuevamente muchas gracias por acompañarme una vez más que tengan un hermoso día que Dios les bendiga bye bye y